Música Vámonos con las recomendaciones Oye Juan Pablo El patrón está que arde Es de abuso lo del patrón Todos los días el patrón cruza Hoy a las 6 y 40 Washington en Miami Aaron Sánchez frente a Sandy Alcántara 22 Arlos Marlin con 7 carreras A las 6 y 40 Detroit en Tampa Paedo frente a Corey Kluber 20 de la Tampa con 7 y media A las 7 los Yankees en Baltimore Luis Severino frente a Bradridge 22 dan los Yankees con 8 y media A las 7 y 7 Seattle en Toronto Flexen frente a Yusei Kikuchi 16 da Toronto con 8 y media A las 7 y 10 San Luis en los Mets Nicolas frente a Williams 12 dan los Mets y Trevor Williams Con 8 y media A las 7 y 10 Houston en Boston Odorici frente a Whitlock Pareja la línea pero da 12 Boston Pero miren que pareja está 12 da Boston con 8 y media A las 7 y 40 los Piratas de los Cachorros No tiene líneas de partido 7 y 40 Atlanta en Milwaukee Anderson frente a Freddy Peralta 13 da Milwaukee con 7 y media A las 8 Anna Hane en Texas Noah Cindergall frente a Gray 14 da Anna Hane con 8 carreras A las 8 y 10 White Sox en Kansas Brad Keller lanzará por Kansas City 8 y 40 San Francisco en Colorado Wood frente a Sensatella 12 da Colorado con 14 No, 14 da San Francisco Con 12 carreras en el total A las 9 y 40 Minnesota en Oakland Chris Harker frente a Luke 14 da Oakland con 10 carreras y media En el más y el menos También hay un partido Arizona en los Dodgers Bungarner frente a Gonsolin 23 dan los Dodgers con 8 y media El patrón de hoy ¿Quién es el patrón? Yankees a ganar Sin duda los Yankees y Luis Severino En el día de hoy ¿Por qué los Yankees? Porque los últimos partidos Han abusado de Baltimore Los Yankees han ganado 6 de los últimos 7 Baltimore ha perdido 4 de los últimos 5 Y ahí está Oye, han abusado los Yankees de Baltimore En los últimos juegos Así que el patrón de hoy Baltimore y Yankees Yankees a ganar Los menores ¿Quiénes son los menores? Tampa a ganar Y Milwaukee con Freddy Peralta a ganar Hoy nos fuimos con los 3 dominicanos Los hermanos ¿Quiénes son los 3 hermanos? Houston a ganar Anaheim a ganar con Otani Y los Marlins A ganar con Sandy Alcántara Esa es nuestra recomendación Son nuestras recomendaciones En el día de hoy Un par de notas Y ya, bueno Ya saben lo de Lo de Cincinnati En la sexta ocasión en la historia De la MLB Que un equipo no permite hit En 8 o 9 entradas Y aún así pierde el partido Sexta vez con Cincinnati Los Piratas son el primer equipo Desde el 2008 Que ganan un juego Sin conectar de hit Ahí están de las notas De MLB Hoy 3 dominicanos Estará Luis Severino Por los Yankees Sandy Alcántara Por los Marlins Y estará lanzando El, se me queda uno Fue Freddy Peralta Por Milwaukee Hacemos la pausa Breve pausa Ya venimos con Rafael Félix En el final ya En torno a deporte ¡Gracias por ver el video!